La caballota Nuestra voz se acabó Yo celebro cantando Tú te quedas pensando Por mí sigue sufriendo Que Yo no te queda Para que aprendas a respetar esta eva Lo que te toca va a ser también Anda reina te da una bella Y ahora no llores No quiero que me traigas flores Buena suerte y no se me ajo Y ahora no llores